Los pequeños productores a quienes el gobierno puede llegar con mucha mayor facilidad, con una cultura de seguro que probablemente no tengan, es donde existe tierra más fértil para trabajar. Donde ganar esa cobertura en pequeños productores es donde más fuertemente el apoyo que viene de las primas de seguro es donde se ven los resultados. Imagínense que los grandes pules de siembra, las grandes empresas, la cultura del seguro la tienen absolutamente controlada, es una manera de manejar su riesgo, lo tienen especialistas que están calculando y continuamente viéndolo, pero a eso no es el nivel que tienen los pequeños y medios productores, mucho menos la gente particular con su propio vehículo, con su propia casa. Sí, a ver, el seguro es una cuestión de grandes números, de grandes coberturas, no sirve en una región tener 4 asegurados, sirve tener en toda una provincia, en todo un país, 4 millones de asegurados. No le sirve 4 ni a la compañía de seguro ni al asegurado, las primas serían impagables. El seguro funciona como una dilución de riesgo. Yo diluyo, sé que algo va a ocurrir, pero no a todo, y si le ocurre a todo, existirán los reaseguradores, pero debería tenerlo calculado. Entonces, si no es con promoción, si no es con grandes números, si no es en todo el territorio, y ahí es donde el gobierno debe apoyar, hay un desinterés, no funciona masivamente, un círculo vicioso, desaparece el seguro, al menos para estas coberturas. En Argentina, ya estoy terminando, gracias. En Argentina, desde que empezó a funcionar la plataforma de reducción de riesgos por desastre, apoyamos esa área, y bueno, participamos. Esta es la formación actual, nosotros, digamos, la parte privada, está por ahí, sin lentes, chiquititos, y con 3 minutos que me faltan, no lo voy a encontrar, pero créanme que está la parte privada, formamos parte de la plataforma. Y entendemos que la plataforma de reducción de daños por desastre es el lugar donde mejor se pueden discutir estos temas. Es un lugar multisectorial donde esta idea surge fuertemente, donde se puede articular, y sin lugar a dudas, entendemos que hemos hecho muy buenas cosas en este sentido. ¿De qué se debería hablar a futuro? Mi opinión, este es el slide que más me gusta. De lo que se hizo, se hizo, pero el futuro es lo importante. Evalor al seguro como forma de transferencia de riesgo. Los gobiernos tienen que entenderlo. Tienen que entender que en el momento del desastre, aportar con un supuesto fondo de desastre, que generalmente si existe puede que no alcance, por lo tanto tienen que derivar fondos de otros lugares para aportarlo, y eso no es instantáneo, eso lleva tiempo, reuniones, evaluaciones, y luego determinar de qué manera llega. Piensen simplemente por un instante armar una estructura para que ese dinero llegue a los afectados. Ya es un problema. Tener en claro las limitaciones del sistema. Yo soy ingeniero, créanme, yo no les miento, no les miento a nadie, no es la panacea, esta no es la solución de la reducción de daños, definitivamente. Hay que poner en el tapete bien en claro esto. ¿Qué es un riesgo asegurable y qué es un riesgo no asegurable? ¿Cuáles y de qué manera se pueden transformar en asegurables y convencer a las compañías de seguro, y las compañías de seguro convencer a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer para poder asegurarlos? Y van a existir riesgos que jamás van a ser asegurables. Por lo tanto habrá que tener otros mecanismos de transferencia de riesgo. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Y finalmente las perspectivas. Tener un plan. Tener un plan de avance. Saber qué asegurar, hasta dónde. Las perspectivas de la calidad de las compañías de seguro que acepten este desafío. Y la calidad de los funcionarios que sepan cómo utilizarlo, a quién subvencionar, una vez que tiene el seguro, a quién enviar los fondos de riesgos o no, articularlo, pero plenamente y bien aceitado como una máquina. Unas conclusiones muy rápidas para terminar. La transferencia de riesgo a través de los seguros creemos que es posible, sin duda. Internacionalmente, les mostré en el primer slide, es posible. Al menos mejorar la situación que tenemos hoy. Me escucharon repetirlo varias veces. No es que sea fanático, pero quiero estar seguro que lo hayan entendido. La diferencia entre asegurable y no asegurable. Facilitar el acceso a pequeños y medianos productores. Y de nuevo, no se limite pensando solo en los riesgos agrícolas. Piensen en el resto de riesgos. Capacitar y concientizar. De alguna manera hay que promoverlo. Y para nosotros la plataforma de reducción de riesgos de desastres es una muy buena área para poner en la agenda de los gobiernos este tema. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias por la exposición. Dos inquietudes muy puntuales. La primera, en buena parte de nuestros países y en el sector agrícola hay cultivos que están en zonas conocidas de alta exposición y riesgo. Eso de plano para ustedes se convierte en no asegurable. La primera. Y la segunda, en el tema de los seguros catastróficos. ¿Han tenido alguna experiencia de repente asociada al fenómeno del niño o un evento climático de esta naturaleza? Para que nos la pueda comentar. Bueno, a ver, zonas de riesgo donde a pesar de todo pedido, de toda regla, se siguen utilizando como zonas agrícolas. Ocurre en todos lados, el que es dueño de una propiedad cerca de un río que crece, bueno, hay crecidas que son normales, periódicas y crecidas que son extraordinarias. Eso hoy está medido. Si uno sabe que se va a producir con ese ritmo, puede ser asegurable, pero sin duda la prima va a ser mucho más costosa. Pero, y acá está lo bueno del seguro, que si yo puedo compensar esas pérdidas con otras zonas donde los riesgos no son tan altos, las primas pueden ser compensadas. Y ahí es donde el gobierno tiene que actuar. Porque le dice, usted quiere vender seguros aquí, va a tener que vender seguros allá también. Y la compañía de seguros va a decir, yo se lo vendo, pero ayúdeme, ayúdeme a que todos me compren. Eso es lo maravilloso del seguro, la compensación. Y los seguros catastróficos, bueno, le he traído algunos pequeños ejemplos para que vean, pero hemos tenido muchísimas. Granizada. La compañía de seguros que yo represento es la número uno en seguros agrícolas del país y la región. Está también en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Los fenómenos del niño han actuado con sequías en gran parte, con inundaciones y con granizos. Y tenemos una extensa experiencia en lo que es granizos en zonas extremadamente sensibles, como es una zona que se llama Valle del Río Negro, donde se produce toda la fruta, manzana, peras y frutas de alto valor, groselias, cerezas, donde una granizada produce un daño tremendo. Es un valle maravilloso, es un edén que tiene 15 kilómetros de ancho por 150 de largo, pero en 45 kilómetros de largo es donde está toda la máxima producción. Una tormenta afecta a todo. Una tormenta que afecte eso, que puede ser producto de la corriente del niño, trae riesgos financieros a toda la zona. Inimaginable pensar que en plena temporada caiga un granizo y echa a perder toda la producción de fruta de exportación, una pérdida tremenda. Y así... Gracias.